Más de nueve años apostando por esta feria que se presenta hoy a las empresas del sector de la fruta y la hortaliza para darles a conocer las posibilidades de exportación. Podemos destacar que sus exportaciones están creciendo en el último tiempo, tanto en valor económico como en volumen. Pues estaríamos hablando de manera agregada entre las dos cifras de frutas y verduras en algo más de los 20 millones de euros, lo cual yo creo que es un dato muy importante y lo que debemos destacar es que como región tenemos la capacidad de producción y que poco a poco tenemos que ir apostando cada vez más por internacionalizar nuestros productos y poderlo hacer además de manera directa, no tener que depender de terceros para poder llevar a cabo esa labor comercial. Trabajo constante, ha dicho Ángel Prieto, para obtener resultados en el mercado exterior. Resultados positivos que se obtienen también participando en ferias como la de Berlín, una feria que visitan más de 62.000 personas de 141 países. No solo está presente Alemania, Reino Unido, también está presente Canadá o Rusia o otros mercados en los que podrían entrar, incluso ya teniendo experiencia exportadora a una empresa, pues poder agrandar ese abanico y llegar un poquito más lejos. Fruit Logística es la plataforma comercial más importante en el sector de la fruta y la hortaliza y es el lugar perfecto para intensificar los contactos comerciales y sumar nuevos destinos a nuestros principales mercados. Yo destacaría a Alemania como un gran mercado consumidor, pero por supuesto Francia, Inglaterra y yo diría que incluso hasta la propia Rusia, pues muchas veces pueden ser mercados en los que nuestros productos pueden ser competitivos. Del 4 al 6 de febrero de 2015, miles de empresarios del sector se estrecharán la mano de forma personal en este escaparate que tiene como misión abrir nuevos horizontes.